Eventos al aire libre y sin restricciones marcaron esta vez el carnaval y las actividades organizadas en las que cientos de caraqueños se dedicaron a disfrutar del espectáculo de carrozas y músicos que se desplegó por el emblemático Paseo Los Próceres en el suroeste de la capital venezolana. Eulice Silveria asistió a la festividad que se convierte en el segundo carnaval que Venezuela realiza en medio de la pandemia por la COVID-19. Este es mucho más colorido, mucho más bonito, más nutrido, tenemos más alegría porque ya estamos saliendo gracias a Dios de esa pandemia que nos tiene a todos agobiados, entonces para este se se ve un poco más contenta, más feliz. Los carros decorados se exhibieron desde temas típicos de la celebración como payasos, máscaras y reinas hasta temáticas más cercanas al contexto social y político del país, como la pandemia, tributos al cuartel de la montaña donde se encuentran los restos de Hugo Chávez y otras alusivas al superbigote, luchando contra los villanos imperialistas. Al finalizar el desfile previsto para este lunes, la alcaldesa de Caracas, la chavista Carmen Meléndez, aseguró que el plan Retumba Caracas Feliz en Carnaval 2022 incluyó la participación de más de 200 artistas y cultores de todo el país que se sumaron a la festividad.